Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes por seguir en sintonía al público que está enviando las respuestas a nosotros y aquí al número 809-725-0505. A lo que ya está esta parte final. Así es. Vamos a hacer una pregunta muy interesante que nos hicieron aquí el joven Juan Carlos Pérez Moronta. Nos dice, nos gustaría saber si dentro de sus propuestas legislativas existen propuestas, vagas de redundancia, referentes a inmigración y frontera y de ser positivas nos gustaría escucharlas. ¿Cuáles serían exactamente? Iniciamos con Urania. Si tú quieres, Jory, vamos a repetirla. Bueno, exacto. Para que quede... Nos gustaría saber si dentro de sus propuestas legislativas existen algunas referentes a inmigración y frontera y de ser positivas, le gustaría escuchar cada una de ellas. Inmigración y frontera, con respecto al tema haitiano, con respecto a lo que nos... Nosotros entendemos y vamos a procurar desde nuestro rol de la legisladora, revisar qué existe dentro de nuestras leyes dominicanas para fortalecer cualquier acción que venga a mejorar la situación de nuestra frontera y de nuestros hermanos haitianos. Porque este tema un poquito, vamos a decirlo controversial y delicado, ya que tiene que ver con lo que es el racismo, ya que tiene que ver con la necesidad de que nuestros hermanos haitianos vienen aquí a nuestro país a buscar vida, ¿verdad? A buscar mejores condiciones de vida, igual que lo hacemos nosotros en países por años. Entonces, hay una descomposición social muy grande en ese país, que lamentablemente República Dominicana es la más afectada, porque son nuestros vecinos. El Estado Dominicano tiene que invertir muchísimo dinero en salud, en educación, con nuestros hermanos haitianos. Sin embargo, no vemos políticas claras sobre el caso. Gracias, gracias, Jura. Adelante, Fátima Roque. Sí, ese es un tema siempre que para la República Dominicana siempre ha sido un escollo. Y yo creo que como nación nosotros debemos cuidar nuestra frontera. ¿Cómo vemos cómo esos países cuidan su frontera? Y nadie dice absolutamente nada. Pero ha de que República Dominicana quiera enfrentar lo que es la frontera, quiera cerrar eso. Entonces, de una vez comienzan a atacarnos a nosotros, a los dominicanos, que somos racistas, que somos esto, que somos lo otro. Pero nosotros somos una nación libre y creo que debemos tomar decisiones en cuanto a lo que es nuestra frontera. Creo que sí que como legisladora tomaría turno para hablar sobre lo que es la frontera, de que se nos respete nuestro territorio, porque se luchó bastante para uno mantener hoy lo que somos libres e independientes. Y nuestra frontera debemos cuidarla nosotros y de que no sea invadida. Gracias. Aquí tenemos Luis Ernesto. La ley 285-04, Ley General de Migración, que crea el Consejo Nacional de Migración, que en su artículo 151 manda a ser el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y Legal en la República Dominicana. Ese fue uno de los proyectos de ley que yo sometí, que está ahí en mi libro Memoria Social y Legislativa, que muchas universidades lo usan como material a los jóvenes estudiantes. Y en materia migratoria también está la ley complementaria sobre la ley de migración, que era el reglamento que mandaba a ser en su artículo 153 la ley 285-04. Nosotros tenemos un excelente documento, una excelente ley 285-04, no hecha plagiada de un país a otro, no hecha por el contexto social que vivía la República Dominicana a la sazón y que ha sido venido hoy como un material fundamental para este problema migratorio. Gracias. Gracias.